Vas con mucho éxito. ¿Qué cosa no debería esperar un fan que ha vivido la mejor época de una banda al pasar el tiempo? Un fan va con mucha expectativa, va esperando algo y quizá no lo consigue. ¿De una banda, por ejemplo, Police? A mí no me gusta demasiado. Las bandas se han separado y vuelven. Si en su momento las amaste mucho, probablemente te lleves la decisión. Porque las has idealizado con el tiempo y luego nunca son iguales. En muchas bandas falta un miembro, no sé. Concretamente Police no lo sé, pero mejor con el Zeppelin, pues van sin Bojama, sin batería, con los Beatles. Me imagínate, hará que se rebrieran los Beatles los dos que tienen. Demasiado, en la mitad. Hablando de esta tendencia a la vuelta, tus fanáticos, tus fanáticos también de Duncandú, ¿les han hecho llegar este periodo? Sí, siempre nos piden y siempre me lo preguntan, pero Duncandú no se lo preguntan precisamente por eso, porque le tenemos demasiado cariño al grupo. Creemos que fue muy importante todo lo que hizo. Se despidió de una manera muy bonita, con un disco. Encantado. ¿Tú has compuesto ahora en este último disco? Sí, bueno, todas las músicas son mías y las letras las escribimos a medias entre él y yo. Lo que pasa es que la parte de trabajar conmigo escribe libros, escribe muchos poemas, es un gran escritor. Por eso me gusta trabajar conmigo. Una canción te puede dar una gran idea para una historia, ¿no? Puede venir en un libro. Sí, una canción puede ser el detonante de un libro y al revés. De un libro puede salir canciones también. ¿Qué esperamos este 15? ¿Qué nos vas a hacer este 15? Yo espero que sea una gran fiesta. Las dos veces que he venido aquí han estado muy bien. La primera estuvo muy bien, la segunda, el Mayangual, estuvo mejor. Y espero que esta tercera sea aún mejor. Nos vamos a hacer un concierto largo. Haciendo hincapié en el último disco, evidentemente, en el corredor de la suerte. Pero también vamos a repasar toda mi trayectoria y también la demostración de la música. Muchas gracias. Gracias a ti. Siempre has hecho un gran esfuerzo. Nada, tranquilo. Que has interesado muchísimas gracias. Gracias.